La Malla Chicos, vengan, vengan, quiero darles una noticia. Fui al médico, me firmó todo, él puso apto para viajar, apto para viajar. Ya está seca la malla, porque esta me la llevo al mar. Parece que sí, parece que ya se secó. Mi playero, miren, ven, ¿qué tal? López María Cristina, López María Cristina. Vamos a darle gracias al Señor por este hermoso viaje que vamos a emprender. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, nosotros, tu reino. ¡Ninca me voy a olvidar! La cantidad de agua que... ¡Mira qué hermoso! ¡Mira, Cacho! Estar como si me hubiera incorporado ahí al mar, como que ahora ya no me saca nadie. Ahí estoy. ¡Mira, Cacho! ¡Mira, Cacho! ¡Mira, Cacho! ¡Mira, Cacho!